En este momento entra a la plenaria el Fiscal General de la República y por supuesto es recibido por los parlamentarios y parlamentarias. Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela. El Fiscal General de la República viene acompañado con integrantes de su equipo de dirección y son bienvenidos, son recibidos por los diputados y diputadas que por supuesto están para escuchar el mensaje que viene a traer el doctor Talegulianzat. De conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que presente ante esta magna asamblea el informe de su gestión correspondiente al año 2020 al ciudadano Tarek William Saab, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante, querido fiscal. Desde la tribuna de oradores de este hemiciciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, el doctor Talegulianzat entregará este informe de gestión del año 2020 correspondiente a todas las acciones emanadas desde esta institución encargada de vigilar que los procesos de aplicación de justicia en el país se lleven de manera cónsona a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Escuchemos al doctor Talegulianzat. Buenas tardes. Queridos diputados y diputadas, mi respeto a la Junta Directiva presidida por el diputado Jorge Rodríguez y efectivamente quienes aquí lo acompañan en este trabajo tan arduo y patriótico, en esta gran cruzada por la paz y por la justicia. Hoy venimos a esta Magna Asamblea Nacional que nos trae tantos recuerdos para rendir informe de gestión. Yo le comentaba al diputado presidente Jorge Rodríguez que era menester no solamente hablar en cifras, en balance de lo hecho por el Ministerio Público y nuestro equipo que aquí me acompaña, que también quiero saludar a mi señora Mónica, a todos los directores generales presentes. Era menester también hablar y rendir informe de lo que nosotros hicimos en equipo a partir de agosto del año 2017. Es obligatorio también obviamente rendir ese balance porque la lamentable saliente Asamblea Nacional con su acción totalmente antidemocrática prácticamente cerró espacios para el diálogo, para la cooperación entre poderes públicos y sin embargo el Ministerio Público bajo nuestra gestión siguió haciendo lo que correspondía. Por lo tanto, según lo estipulado en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hoy estamos cumpliendo esta obligación de rendir informe de estos últimos tres años y medio desde que asumimos el compromiso de prácticamente reconstruir una institución básica, fundamental para la democracia venezolana como es el Ministerio Público, la cual recibimos prácticamente en ruinas, no solamente en el aspecto estructural, en el aspecto funcional, sino en lo más delicado, en su aspecto moral y ético. Yo en su momento dije que recibía no una institución garante de la justicia, la paz y los derechos humanos que lidera la acción penal, sino que recibimos una especie de cartel transnacional del delito, del crimen organizado, totalmente estructurado para delinquir, desde su lamentable y tristemente célebre exfiscal general, hoy prófugo de la justicia, hasta el más modesto de los fiscales provisorios o auxiliares de la época. Todos ganados a la matraca, el cobro, la concusión, la promoción del delito, de la corrupción, de la extorsión, de desviar obviamente el sentido de la justicia. Y eso ha sido ya totalmente comprobado. Las redes, inclusive no solamente dentro y fuera de Venezuela, de esta mafia, con nombres, con apellidos, con detenidos, con judicializados. Ya por allí ustedes deben entender lo duro, lo terrible, lo... Yo diría muchas veces lo sacrificado que ha significado diariamente trabajar para todo nuestro pueblo, para la nación, para la democracia, para levantar esta institución, repito, que hoy, puedo decir, ya tres años y medio después, es, es baluarte, es garante de la estabilidad democrática que vive nuestra nación, es garante de la preeminencia de los derechos humanos y del sentido último que tiene que impulsarnos, como lo es, promover la justicia. Asumimos ese ministerio público en medio prácticamente de una guerra civil. Aquí se le da el nombre eufemístico, metafórico de Guarimba, pero no. Lo que pretendieron esos grupos armados prácticamente fue desatar en Venezuela una guerra civil, con muertos, heridos, lisiados, hogares destruidos, todo por la ambición extrema de la toma violenta del poder. En medio de todo ello, la plenipotenciable Asamblea Nacional Constituyente de la época, el 5 de agosto, nos dio la responsabilidad de asumir ese ministerio público para recuperarlo y colocarlo a la orden de ustedes. Por lo tanto, debo decir, comenzando, que una de las principales cosas que nos ha movido y tiene que ver con lo que establece nuestra Constitución desde su preámbulo, pasando por todos los títulos y capítulos, particularmente el título 3, que habla de los derechos humanos, hasta sus disposiciones finales, obviamente tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Y vean ustedes que una de las primeras cosas que hicimos en el transcurso del trabajo fue elevar a su condición de dirección general lo que era una dirección de línea, conocida como dirección de derechos fundamentales. Hoy se llama Dirección General de los Derechos Humanos, y debo comenzar por allí. El tema de los derechos humanos. El tema que nos obliga, entonces, a luchar contra el terrorismo, contra las actividades de carácter violenta, insurreccionales, que han lamentablemente ocasionado de manera secuencial pareciera que cada acción desatada por estos grupos genera maquiavélicamente otra, peor. Y así fue prácticamente que el tiempo en que asumimos nosotros esta importantísima y delicada responsabilidad. Primero, en medio prácticamente de una guerra fomentada por estos grupos terroristas, pero luego, como vamos a ver también, y es el balance que quiero, ciudadano presidente Jorge Rodríguez, referir, sobre nuestra lucha como Ministerio Público contra el terrorismo, que se desató, obviamente, en medio de una impunidad absoluta durante los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2017. El Ministerio Público estuvo inactivo totalmente, permitió incluso la quema de ciudadanos en las calles, permitió la acción totalmente, yo diría, ilimitada de grupos armados irregulares, entrenados para ello, para matar inclusive a agentes de seguridad del Estado, y que, posteriormente, repito, en medio de esa impunidad, como ya sabemos, permitió que nosotros comenzásemos a tratar de enderezar esa política, esa institucionalidad de la impunidad. Se pretendió institucionalizar la impunidad, un poco imitando los peores tiempos de la época de antiguos fiscales generales, como los que se conoció en los años 60, 70, 80 y 90. Por lo tanto, debo destacar que hemos trabajado arduamente en las investigaciones de todos los intentos de derrocamiento del gobierno por la vía violenta, que comenzaron a sucederse, aparte de estos hechos criminales del año 2014 y 2017, con el intento de magnicidio frustrado el 4 de agosto del año 2018. Una acción inédita en el hemisferio occidental, el uso de drones para atentar contra la vía del jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moro, y de quienes en la tarima presidencial en ese momento lo acompañábamos. Ahí pudo haber ocurrido fácilmente una matanza, una masacre, que hubiese cegado la vía de aproximadamente 100 personas, incluyendo el alto mando cívico-militar de la patria. En tal sentido, quiero recordar que tras ese intento con drones cargados de explosivos, se sucedieron de manera consecutiva seis acciones armadas, y conspiraciones que han tenido como objetivo asesinar en primer lugar al jefe de Estado Nicolás Maduro y a otras autoridades del país para propiciar un derrocamiento por la vía violenta. Junto a los cuerpos de inteligencia, los órganos auxiliares de justicia, el Ministerio Público ha tenido una actuación clave para la identificación, el procesamiento y, en algunos casos, la condena de los impuestos que han buscado, obviamente, bañar de sangre en nuestro país. Quiero destacar, entre todos estos elementos que estoy mencionando, tres casos particularmente gravísimos. El intento de magnicidio realizado el 4 de agosto del año 2018. Por este caso, fueron privadas de libertad 20 personas, quienes ya fueron acusadas. Uno de los implicados se acogió al procedimiento especial de admisión de hechos y al procedimiento de delación. Asimismo, el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra otras 54 personas involucradas. De ellos, 16 se encuentran con solicitud de alerta roja a Interpol. Siempre llamaré la atención sobre este aspecto. La necesidad imperiosa que Interpol colabore con el sistema de justicia venezolano para colocar a la orden de la justicia a estos criminales que no pueden ser calificados jamás de perseguidos políticos, porque son personas que inclusive en el exterior, a través de declaraciones a medios audiovisuales o digitales, han confesado la participación en estos criminales hechos. Venezuela tiene, obviamente, en este aspecto, como dije, una obligación importante en mantener la paz. Y vean ustedes que, posterior a este evento, ocurre otro de proporciones también criminalmente terribles, como fue el intento de golpe de Estado del 30 de abril del año 2019. Allí, el Ministerio Público logró identificar a 63 personas partícipes en este alzamiento, a quienes se les solicitó orden de aprehensión, de las cuales fueron capturadas 33. Fue acordado medida preventiva de libertad contra 24 de los imputados. Se presentó escrito de acusación contra 35 personas vinculadas a estos terribles hechos, que algunos quisieron banalizar con memes, diciendo que no, ahí no habían armas de guerra. Claro que las había. Algunas las sacaron inclusive del Palacio Legislativo y las confundieron con unos cambures, unos plátanos, pero obviamente no fue un intento de golpe de Estado vegetariano. Allí había armas de guerra para matar, para asesinar. Y recordemos cómo estaban allí dispuestos los francotiradores, los criminales, algunos apátridas, obviamente desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, colocados en el Puente Altamira. ¿Para qué? Para matar, para asesinar y ocasionar, también como lo intentaron con lo que anteriormente mencioné, el intento de magnicidio al jefe de Estado con drones, obviamente también una acción insurreccional que culminara con el derrocamiento a nuestra democracia. Pero vean ustedes, cuando ya pareciera que todo estaba consumado, o sea, como que ya el guión se había agotado en este tipo de material terrorífico, ocurre la incursión de mercenarios, entre ellos dos extranjeros, ex boinas verdes. ¿Quién puede, a estas alturas hoy, finalizando el mes de febrero del año 2021, negar que eso ocurrió? Que ocurrió el intento de incursión mercenaria en las costas venezolanas, de terroristas que venían a qué? Obviamente también, como la secuencia que he mencionado anteriormente, intentar asesinar al presidente de la República, intentar asesinar a altos mandos militares y civiles, y también, por la vía de un contrato totalmente leonino y aberrante, ocasionar en Venezuela un clima de guerra para asaltar el poder. Esta tristemente célebre incursión fue llamada Operación Gedión. Se ha identificado la participación de 114 personas a quienes se le solicitó órdenes de aprehensión. Se logró la captura de 85 implicados a quienes, tras la imputación formal ante el órgano judicial, se les presentó el respectivo escrito de acusación. De este total de acusados, 54 se acogieron al procedimiento especial de admisión de los hechos. O sea, nadie puede negar que esto no pasó cuando 54 implicados dijeron, sí, participamos y vinimos aquí a matar, a cometer tales y cuales delitos. Ustedes saben que eso es una garantía, una prerrogativa que da la legislación venezolana. No solo la admisión de los hechos, sino también la delación, la cooperación finalmente con los órganos de justicia. De esos 17 personas condenadas se acogieron al procedimiento de delación. E informaron el, vamos a decir así, el adelanto de dicha trama. Y la participación, sin lugar a dudas, aquí nadie lo puede decir, que no es así. Lamentablemente los estados de Colombia y los Estados Unidos de América participaron en estos hechos. Por la vía de la tercera, 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 terceraización. Bueno, así quedará como una anécdota cómica aquí, ¿no? Pero no es nada cómico. Es que terceros, vean ustedes lo maquiavélico. Finalmente ellos le dan el arma a terceros para cometer el delito. ¿Y quiénes son estos terceros? Nada más y nada menos que finalmente un grupo criminal privado de paramilitares, militares, tanto colombianos, estadounidenses y venezolanos, que previamente captaron militares venezolanos para cometer la acción a través de un contrato que ya lo conocemos todos nosotros. Bueno, 17 admitieron los hechos y revelaron datos de esta trama criminal de las peores que han conocido la historia reciente de nuestro país. De ellos recordamos que dos de los procesados eran mercenarios estadounidenses que admitieron su participación en dichos hechos. Por lo tanto, terminando esta parte, tengo que decir, como un punto a favor de nuestra democracia, la actitud cívica, valiente, revolucionaria, de resistencia del pueblo de Venezuela, frente a cada una de estas provocaciones, el pueblo de Venezuela no hizo sino dar un paso adelante junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para impedir hechos como estos, porque ellos pensaban que llegando estos mercenarios a las costas nuestras, supuestamente, como ocurrió en el puente Altamira, iba a venir un caudal de pueblo a apoyarlo en la acción criminal y finalmente el pueblo de Venezuela dio un paso adelante a favor de la paz. Así como hemos narrado muy brevemente el tema de la lucha contra el terrorismo, tengo que destacar la lucha del Estado venezolano contra el narcotráfico. Recordemos que se ha elevado la ONA, la Oficina Nacional de Antidrogas, recientemente por orden del Presidente de la República, a una superintendencia nacional. Un hecho revelador, importante. Otro de los aspectos trascendentes de nuestra gestión en estos tres años y medio ha sido la lucha contra las mafias del narcotráfico, que tratan de usar nuestro país como puente para el tránsito de la cocaína y la marihuana, producida ¿dónde? En Colombia y que es vendida principalmente en Estados Unidos y Europa. A Venezuela le ha tocado como vecino un narcoestado, el principal productor de cocaína en el mundo, que además se ha constituido en un centro de conspiración contra nuestra democracia. Y esto no es coincidencia, ambas cuestiones están vinculadas. Las mafias del narcotráfico colombiano han estado directamente involucradas en el financiamiento y protección de los grupos terroristas que pretenden atacar a Venezuela. En nuestra lucha contra estas mafias, desde agosto del año 2017 hasta diciembre del año 2020, hemos presentado, ciudadanos presidentes y directivos de esta Asamblea Nacional, diputados y diputadas, nada más y nada menos, repito que 15.431 acusaciones y ya se han obtenido 5.930 personas ya en calidad de condenadas por el tráfico de drogas en sus distintas modalidades. Obviamente es un punto a favor del Estado venezolano contra este flagelo y en todo este tiempo debo destacar y reconocer la labor de las autoridades policiales y militares que han incautado 40.6 toneladas de marihuana y 93.9 toneladas de cocaína. Obviamente yo quiero destacar en medio de esta, conversando acá sobre el tema de pasar la ONA, hacer ahora una superintendencia. Yo quiero destacar que aparte de nosotros convertir la Dirección de Línea de Derechos Humanos, de Derechos Fundamentales, en una Dirección General de Derechos Humanos, nosotros hemos también creado una oficina para combatir los delitos transnacionales. Hemos creado una oficina contra la delincuencia organizada. Esta está ubicada en el aeropuerto de Maiketía, con la presencia de fiscales antidrogas, contra la extorsión y de prevención contra la legitimación de capitales. Quiero también destacar que en el área metropolitana de Caracas fue creada la Fiscalía 163 en materia de legitimación de capitales y delitos económicos, siempre vinculado al tema del narcotráfico también. Y también destacar que la capital solamente contaba con la Fiscalía 23 para atender dicha materia. En el caso de la Dirección General para la Protección de Familia y la Mujer, quiero aprovechar para hablar de estos temas de nuevas transformaciones al interno del Ministerio Público. Hemos creado en el año 2019 la Fiscalía 96 Nacional especializada en el delito de trata de niños, niñas y adolescentes y la Fiscalía 95 Nacional especializada en el delito de trata de mujeres. Igualmente elevamos en el año 2019 de ser una dirección de línea contra la corrupción a ser una dirección general contra la corrupción, con su respectiva coordinación de bienes asegurados. Igualmente en materia ambiental ampliamos la competencia de la Fiscalía 89 Nacional en materia ambiental para que conozca también casos de derechos de fauna doméstica y silvestre. Y un detalle muy importante, hemos nosotros también creado una oficina nacional para atención de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Todo ello, por supuesto, lamentablemente en medio de tantas dificultades, asedios y todo lo que ha implicado las acciones violentas, el bloqueo económico para debilitar e implosionar la nación venezolana. No hemos descansado en la lucha contra la delincuencia organizada y los delitos comunes, que como ustedes saben, es lamentablemente el tipo de delitos más cotidianos que sufre nuestro pueblo. Además de la mafia y el narcotráfico, en la lucha contra la delincuencia organizada aparecen los grupos delictivos dedicados a la legitimación de capitales y los delitos financieros, así como los dedicados a la extorsión y al secuestro. Contra las organizaciones criminales dedicadas a la legitimación de capitales y los delitos financieros se han presentado 8.618 acusaciones y han sido condenadas 5.963 personas. Mientras que contra la extorsión y el secuestro han sido presentadas 2.781 acusaciones y han sido condenados 333 involucrados. En lo que respecta a delitos comunes, en relación a estos tres años y medio de gestión hasta diciembre de 2020, han ingresado 786.105 casos. Se han realizado 1.092.817 actuaciones. Estos son cifras que, si me permiten, merecen el reconocimiento a nuestros trabajadores, a nuestros obreros, a nuestros abogados, a los fiscales, a los directivos del Ministerio Público que en medio de las limitaciones propias de un asedio que ha vivido nuestro país han mantenido su firmeza, más allá de quienes han lamentablemente desviado el camino, que son la minoría, de mantener el Ministerio Público en alto para alejarnos, pero muy, muy distantemente de lo que fue ese antiguo Ministerio Público. Porque calculen ustedes lo que significa, mis queridos diputados y diputados, lo que significa investigar, apoyar a los órganos auxiliares, evacuar pruebas, elementos criminalísticos, estudiar en el terreno, para luego imputar, para luego acusar, para luego en las audiencias preliminares buscar si corresponde la condena o el sobreseguimiento. Eso no es nada fácil. Es una tarea que merece nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Igualmente quiero destacar que, en lo que respecta a los delitos comunes, como dije, bueno, lo que tiene que ver con el tema de vehículos, es un tema que era marginal en el Ministerio Público. A un usuario o a alguien le decomichaban un carro y para que lo volviese a recuperar era la extorsión que pasaba por la depositaria judicial, el estacionamiento, lo que fuese. En este periodo, nosotros hemos logrado la recuperación de 16.693 vehículos y se han entregado 34.647. En una lucha también sin cuartel, con lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, la agresión o la violencia contra las mujeres, es un tema muy sensible para esta Asamblea Nacional y para el país. Hemos igualmente también estado muy atentos a estos hechos, que nos coloca también en la vanguardia, en la judicialización de estos crímenes, en la búsqueda de también legislar, legislar a favor de sectores vulnerables, en este caso las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, las personas de la tercera edad, etc. Quiero destacar que nosotros tenemos a disposición de la población venezolana 72 oficinas fiscales especializadas en la atención a e investigación penal a los delitos de violencia contra la mujer. Le hemos dado prioridad también a este tema que de alguna forma vincula a los derechos humanos. Llamamos a las mujeres a no tener miedo, a denunciar cualquier agresión o maltrato que ponga en riesgo su integridad física y psicológica. Adicional a la Fiscalía Especializada, el Ministerio Público cuenta con un servicio de abordaje integral a víctimas de delitos de violencia de género. ubicada en el área metropolitana de Caracas, un espacio creado con miras a fortalecer y apoyar las actuaciones de las y los fiscales con competencia en defensa de la mujer, además de garantizar atención oportuna e inmediata a las víctimas. Desde nuestra llegada al Ministerio Público se han realizado 170.789 actuaciones en casos de violencia contra la mujer y se han presentado 12.508 acusaciones. Cero impunidad contra este delito que algunos también pretenden banalizar. Aquí no puede en Venezuela haber, teniendo un Estado garante de los derechos humanos, una democracia participativa, un sistema de justicia, no puede haber la cultura machista de querer segregar, de querer apartar a la mujer, de querer diezmarla incluso físicamente por la vía de la violencia. En la patria de Venezuela eso está vetado. Y quien lo haga sabrá que contra él habrá la máxima pena, toda la sanción que la ley vigente permite. En tal sentido, quiero destacar que a partir de agosto del 2017, a diciembre del 2020, hemos conocido de 610 casos de femicidio, de los cuales, vean lo importante del avance acá, más del 50% de estos casos ya tienen acto conclusivo. Es decir, yo exhorto también a los tribunales penales ordinarios que llevan estas causas a que, en esta materia, obviamente también en las otras, pero recordemos que la mujer es madre, muchas veces también sostén de hogar, y frente a hechos como este no puede haber retardo procesal. Tiene que haber máxima diligencia procesal. Y como hemos ido conversando sobre el tema de los sectores vulnerables, mucha gente al principio no entendía lo que implicaba la defensa, por ejemplo, del medio ambiente. Cuando, ah, bueno, están talando un árbol, gran cosa, ¿cómo que gran cosa? Están incendiando una sabana, bueno, ¿cuál es el problema? Eso es monte. No, eso tiene que ver con el medio ambiente, y es un derecho humano, no solamente es el derecho a la vida, a lo llamado derecho humano de primera generación. Hemos conocido luego los, si nos vamos a la tradición de la filosofía de los derechos humanos, la clasificación originaria de los derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, pero bueno, ya existen los de cuarta, los de quinta, y hasta los de sexta generación. Entre ellos, y en esto, ya no presidente, la constitución del noventa y nueve fue fundacional. En nuestra constitución, en el título tres, aparte del capítulo de los derechos civiles y políticos, recordemos que están entonces también los derechos humanos de carácter cultural, ambiental, y están también los derechos de protección a los indígenas. Por lo tanto, no podemos banalizar la lucha, por ejemplo, en defensa del ambiente y contra el maltrato animal. ¿Por qué? Porque es la defensa del derecho a la vida, a la vida, finalmente. En tal sentido, hemos sostenido, yo lo he dicho varias veces, que la violencia, por ejemplo, contra los animales, contra el medio ambiente, quien atente de manera aviesa, impune contra eso, lo puede hacer contra un niño, lo puede hacer contra una mujer. ¿Por qué? Porque tú estás atentando en contra de la vida. Le hemos dado, hemos dado visibilidad a estas luchas. En tal sentido, quiero mencionar que desde julio del año pasado, los fiscales con competencia en materia ambiental conocen casos relativos también al tema de la fauna doméstica, los cuales antes era conocido por las fiscalías municipales. Para ello, se amplió la competencia de la Fiscalía 89 Nacional de Defensa Ambiental, para que conozca de forma especializada los de fauna doméstica. Desde que hemos logrado este cambio, se han abierto 93 causas por maltrato a la fauna doméstica, y han sido aprendidas 85 personas. También impulsamos a través de la Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental la propuesta de una reforma de la Ley Penal del Ambiente, ya que se determinó que las sanciones tipificadas en ella no son acordes a la gravedad del prejuicio ambiental producido. Sin embargo, los cambios propuestos han sido de tal magnitud que hemos optado por presentar, ciudadano presidente, ayer lo hicimos ante la Comisión de Política Interior y se lo volveremos a manifestar acá a usted la entrega de leyes que ha creado, que ha promovido el Ministerio Público, entre ellas la Ley para la Defensa del Ambiente y contra el Maltrato Animal, en el que se incorporan nuevos tipos penales ambientales. Eso es justicia y vamos a pasar a ser un Estado vanguardia en esta materia porque no podemos mirar de lado cuando observamos acciones como esta. Vean que algunas de las tramas han sido tan terribles en donde aparte del maltrato animal hemos visto la cohabitación con otros delitos como por ejemplo el de la prostitución y el de la pornografía infantil. Los terribles Animal Crush Fetish personas que son usadas para maltratar no solo animales y matarlos sino también niños menores de edad grabarse en video y comercializarlo. Eso tiene que tener una sanción ejemplar para que no se repita para que no crea la persona que haga ello bueno mira eso es un simple perro que está haciendo esto no pero está usando el perro para qué bueno para matarlo en vivo y directo grabar las imágenes con los hechos de sangre luego utilizar el animal y la misma vamos a decir persona captada para ello me imagino personas trastornadas para cometer actos de pornografía así que no banalicemos este tipo de acciones delictivas que merecen el repudio de todos quiero destacar igualmente una lucha tan yo diría tan orgánica tan de todos nosotros de los que estamos acá presentes porque nacimos de allí no olvidemos nunca ello la preeminencia de los derechos humanos no sólo a nivel doctrinario sino de lo que somos de dónde hemos venido de qué luchas hemos venido nunca podemos olvidar eso dónde nacimos bajo cuáles banderas fuimos nosotros caminando marchando para levantarlas en alto creo que la más pura de ellas es la bandera de la defensa de los derechos humanos que es duélale a quien le duela utilizando la propaganda de los medios transnacionales de distorsión de la realidad se ha querido colocar a Venezuela como un estado forajido utilizando la excusa por ejemplo de la lucha contra el narcotráfico entonces ahora Venezuela es un narcoestado cuando no lo es y ahí hay cifras que he mostrado de esa lucha sin cuartel contra el narcotráfico en cambio Colombia que es la que produce casi el 80% de la droga que se consume en el planeta de la cocaína entonces no es un narcoestado sino es el principal colaborador que tiene la DEA para la lucha contra el narcotráfico son ironías que no podemos dejar de ver con esa excusa se han invadido países recordemos lo que ocurrió en Panamá con la excusa de colocar a Venezuela como un estado falsamente un falso positivo un estado violador de los derechos humanos se ha pretendido también acá aislarnos segregarnos sancionarnos e invadirnos eso no lo podemos nosotros permitir porque tenemos como demostrar en medio de de una avalancha insurreccional sediciosa golpista la labor del estado venezolano para enfrentar a las violaciones de los derechos humanos o es que hemos olvidado lo que aquí pasó como aquí se institucionalizó el terrorismo de estado que pasó aquí en los años 60 con los teatros de operaciones antiguerrilleros los tristemente célebres Teo Teo 5 Cocoyar Yumare El Amparo entre tantos allí se detenía de manera ilegal a un ciudadano o una ciudadana venezolana mayormente eran campesinos personas desprotegidas que no tenían la oportunidad de defenderse estudiantes no solamente eran combatientes los que los detenían allí los desaparecían porque no había la ficha policial de la detención y luego simple y llanamente como ha ocurrido con casos aún en la memoria podrida de quienes fueron sus responsables madres que fallecieron abuelas que fallecieron hermanos que no pudieron ver nuevamente en su hogar por ejemplo a Víctor Soto Rojas hermano de Fernando Soto Rojas acá presente creo en esta sala conocí a tu señora madre Rosa hasta el último día de su vida siempre creyó que podía al menos hacerle una misa a Víctor Soto Rojas pero no solamente fue el aproximadamente hay un cálculo extraoficial de 3 mil desaparecidos por la violencia política de la lucha mal llamada de la contrainsurgencia que en Venezuela hizo nada más y nada menos que se conociera la figura del desaparecido político antes que las dictaduras del cono sur en los años 70 no podemos olvidar como luego se asesinaba selectivamente a brillantes dirigentes de izquierda de la época a Fabricio Ojeda al padre del presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez que previamente fue torturado y uno de sus esbirros uno de sus asesinos goza de la protección en los Estados Unidos el también criminal de guerra Henry López Cisco que aparece luego como principal promotor de las masacres del amparo de Yumare y de Cantaura no debemos olvidar eso los que estamos acá porque son historias que jamás y nunca pueden repetirse los asesinatos selectivos de dirigentes de izquierda dirigentes estudiantiles la desaparición de campesinos de militantes revolucionarios lo que está pasando en Colombia a partir de la muerte de Gaitán sistemáticamente allí no hay una comisión ad hoc de Naciones Unidas que investigue lo que allí pasa diariamente yo creo que la cifra de asesinados de activistas que han sido asesinados por la vía de utilizar a terceros para ello grupos paramilitares grupos parapoliciales yo creo que supera los mil para este momento en lo que fue el año 2020 y lo que va de este año para no hablar de lo que pasó con la unión patriótica exterminada en más de 5 mil combatientes ahí no hubo crímenes de lesa humanidad están estudiando en instancias judiciales internacionales desde hace 12 años un examen preliminar para ver si hubo allí crímenes de lesa humanidad y no dan el paso ¿por qué? ¿cuál es la cuál es la yo diría el doble rasero Venezuela vivió las masacres como dije de Cantaura de Yumares de Lamparo yo quisiera citar recordando todas esas épocas que no pueden regresar a nuestro país a un poeta de nombre Paul Eluard discípulo de André Breton del surrealismo francés estas cosas nosotros tenemos con la lucha por la justicia la paz los derechos humanos el diálogo entre valientes la reconciliación sí entre las personas que quieren una Venezuela libre siempre y justa decía Paul Eluard que íbamos a hacer la puerta estaba bajo guardia que íbamos a hacer estábamos encerrados que íbamos a hacer la calle la vía encerrado que íbamos a hacer la ciudad estaba bajo custodia yo pudiera decir que durante la década de los 60 70 80 y 90 prácticamente Venezuela vivió bajo este asedio porque la cultura de la impunidad para castigar a los violadores de derechos humanos era el norte era la regla eso era así y a nosotros nos tocó como activistas de derechos humanos en los años 70 perteneciendo al comité de defensa de derechos humanos y luego como abogados en los años 80 90 a ver cómo presentamos recursos de amparo denuncias en las fiscalías en los órganos de policía y simplemente cuando si es que llegaba a un tribunal el propio juez decía que no que no podían enfrentarse a tal cosa que ya la comandancia de la guardia o de la policía metropolitana de la época había retrasado la averiguación de nudo hecho que ustedes sabían era una una especie de bufonada jurídica para que nunca un funcionario fuese entregado a los órganos competentes la averiguación de nudo hecho duraba años y mientras el funcionario seguía matando ¿por qué duraba años? bueno porque no entregaban la cédula porque el nombre lo entregaba mal entonces la averiguación de nudo hecho se convirtió durante la década de los 60 70, 80 y 90 la impunidad absoluta eso terminó a la llegada de un gran defensor de los derechos humanos digan lo que digan del presidente Hugo Chávez padre de la constituyente del año 99 ¿quién puede negarlo? al César lo que es el César porque él apoyó todo lo que en el título 3 de los derechos humanos se consagró y a partir de allí más allá de los defectos propios de una democracia como la nuestra naciente renovándose hay una lucha férrea para que no exista este tipo de desviaciones en tal sentido a partir del 2017 y del 2020 hemos imputado a 677 funcionarios de seguridad de Estado y 39 civiles por presuntas violaciones a los derechos humanos fueron aprendidos en estos delitos un total de 519 funcionarios de distintos organismos y 29 particulares asociados a esos delitos en este periodo han sido acusados un total de 1.119 funcionarios entre civiles y militares que lamentablemente desviaron su camino y 136 civiles involucrados directamente en estos hechos por casos de homicidio tortura tratos crueles tratos inhumanos o degradantes privación ilegítima de libertad violaciones de domicilio y demás delitos contemplados en nuestra legislación y hemos logrado sentencia condenatoria contra un total de 171 funcionarios de seguridad de estado y 13 civiles condenas definitivamente firmes en un poco más de tres años parte de esto que estoy acá diciendo reposa en el despacho de la fiscal de la corte penal internacional y de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos de naciones unidas la expresidenta bachelet igualmente quiero destacar que hemos hecho un esfuerzo sostenido que busca dar ejemplos para inhibir a cualquier funcionario de cometer abuso y atentar contra la integridad y la vida de los ciudadanos igualmente quiero recordar que durante el año 2020 nos tocó reunirnos con la fiscal de la corte penal internacional un hecho histórico siendo eso la primera vez que un fiscal general de la república bolivariana de Venezuela sostenía una reunión de ese nivel con quien es fiscal de la corte penal internacional allí le hicimos llegar un amplio y documentado informe de respuesta a sus solicitudes de información adicionalmente durante el mes de febrero de este año le hicimos llegar un segundo informe de ampliación a la información ya presentada en el que reiteramos nuestra disposición a colaborar con la corte penal internacional y aclarar cualquier duda que haya con respecto a las actuaciones que realiza nuestra institución en ara de la justicia y de los derechos humanos pudiéramos decir que entre ambos informes el entregado el día 4 de noviembre del año pasado y el entregado en febrero suma aproximadamente 2.000 páginas ojalá la hayan leído y la estén leyendo 2.000 páginas con sus anexos que habla de cómo el estado venezolano como un todo de manera permanente judicializa quienes cometen lamentablemente estos actos de violar derechos humanos y quiero igualmente en esta materia destacar algunas propuestas que señor presidente hicimos en esta misma tribuna en el año 2016 obviamente el ambiente en aquel momento era otro aquí hay parlamentarios de oposición a quien merecen todo nuestro respeto son personas que han hecho un punto a favor de la democracia venezolana y a muchos de ellos los conozco con ellos he tratado y valoro el esfuerzo de estar acá sentado de mi parte del ministerio público merecen todo nuestro aplauso porque han sido valientes en medio de las contradicciones políticas ideológicas de decir que el camino es este el camino del debate público electoral del debate democrático recordaba que el 5 de abril del año 2016 siendo defensor del pueblo estuve acá y mientras hablaba unos dos o tres diputados pegaban gritos alaridos ahí se sacaban pancartas cuando mencionaba por ejemplo las masacres ocurridas en los años 60 les dolió mucho eso a mí me extrañó porque eran personas jóvenes si tú me dijeras bueno un romulero un betancurista de la época que se rasgase así la vestidura cada vez que yo mencionaba supóngase ustedes algún hecho que ocurrió en Venezuela en aquellos tiempos los gritos eran prácticamente insoportables y yo decía bueno pero esto es insólito como verdad les inocularon ese veneno como tú vas a negar que eso pasó aquí si está en la historia de la infamia la institucionalización del terrorismo de estado yo quiero ciudadanos presidentes si me permite recordar algunas de aquellas propuestas que como defensor del pueblo nosotros le presentamos a la asamblea nacional que están vigentes mejorar los mecanismos de supervisión y control interno y externo de todos los cuerpos policiales creando protocolos eficientes para que la población pueda denunciar en cuestión de minutos a quienes asumen estos actos de delincuencia uniformada entre otros cuerpos policiales para que el pueblo pueda tener todo el entrenamiento debido y tener un grupo especializado de fiscales del ministerio público para atenderlos sin represalia eso ya lo hemos hecho con la oficina que he mencionado anteriormente realizar un balance de logros y retos del proceso de reforma policial iniciado en el año 2006 orientando su relanciamiento y potenciación garantizar a través de la asistencia técnica de los mecanismos de control del ministerio del poder popular para relaciones interiores justicia y paz para el estricto cumplimiento por parte de los cuerpos de policía del país de los estándares de los nuevos modelos policiales en materia de selección formación controles internos controles externos uso progresivo y diferenciado de la fuerza y servicio de policía comunal ello implica establecer una política clara de evaluación del desempeño policial consona con los valores morales y éticos que deben prevalecer en los funcionarios y funcionarias de los cuerpos policiales consolidar las condiciones y capacidades institucionales y medios necesarios para que sean confiables expeditos efectivos y seguros los procesos de denuncia sobre los delitos de corrupción policial formular e implementar un plan continuo y permanente de seguimiento y evaluación del desempeño de los miembros de los diferentes cuerpos de policía del país a la luz de las disposiciones legales y los estándares de actuación elaborados por el Consejo General de Policía fortalecer la implementación de mecanismos para la supervisión continua sin dejar espacio a la subjetividad de los supervisores al ver si sus supervisados cumplen o no con los estándares establecidos supervisar la elaboración de informes y reportes policiales ya que existe una irregular implementación del uso progresivo y diferenciado de la fuerza y uso de la fuerza potencialmente mortal siendo que no todos los funcionarios han recibido un entrenamiento adecuado al respecto y quienes si lo han hecho muchas veces aplican la técnica mas no realizan el consiguiente informe crear un plan para la priorización de la resolución de los casos de delitos más graves por su carácter violento y o por causar gran daño a un gran número de ciudadanos y hay un detalle también vean que lo propusimos en esa en ese 5 abril del año 2016 que tiene que ver con la labor que en esta digna asamblea nacional realiza la primera vicepresidenta de la asamblea nacional doctora Iris Valera que tiene que ver con el tema de reforma del código orgánico procesal penal nosotros decíamos y lo repito acá ahora que un tema que ha sido preocupación durante los años 2015 en adelante tiene que ver con el sistema de justicia hemos hecho igualmente encuestas y entrevistas al respecto creemos importante crear y construir sobre este tema de retardo procesal una comisión interinstitucional interpoderes para la coordinación de la transformación del sistema de justicia penal entre sus funciones se deberían incluir diagnosticar las causas del retardo procesal en cuanto a la impunidad el clasismo y la discriminación en el sistema de justicia penal coordinar la reforma garantista del código orgánico procesal penal crear un sistema de información único para los casos del sistema de justicia penal que articule los sistemas de información policial del ministerio público de la defensa pública del TCJ y del ministerio del poder popular para el servicio penitenciario también es un tema de nuestra preocupación el de los centros de detención preventiva y no solo estoy hablando de los lugares de reclusión ya formalmente conocidos hemos visto como muchas estaciones de policías regionales y nacionales ya tienen de manera estructural el hacinamiento como norma con un número que supera en aquel momento los 22.759 detenidos esta cifra se ha mantenido o ha crecido un poco por lo que hemos creído pertinente traer en esta materia y en esta y en un acto nodal como este observando el trabajo de inspección realizado y porque todo informe debe tenerlo traer recomendaciones y propuestas como esta que estamos haciendo hoy acá para tal sentido hay cinco grandes ejes es necesaria la construcción de nuevos centros de detención preventiva y nuevos centros penitenciarios pues la capacidad de ambos está al límite y el caso de los centros de detención sobrepasa los centros permanentemente por el ministerio del poder popular para la salud y el ministerio del poder popular para los servicios penitenciarios las personas penadas que se encuentren en centros de detención preventiva deben ser clasificadas y agrupadas en establecimientos penitenciarios destinados al cumplimiento de penas no pueden estar en una estación de policía según lo contemplado en la ley de régimen penitenciario en los artículos 9, 10 y 12 es necesario que sigan realizando que se sigan realizando los así llamados planes callapa pero de manera no intermitente sino periódica y darle prioridad al mandato constitucional del juzgamiento en libertad presente en el artículo 44 numeral 1 pienso que estas recomendaciones ciudadano presidente diputadas y diputadas tienen un carácter de alcance a lo establecido constitucionalmente en el título 3 de nuestra carta magna y en leyes especiales de la materia no es un hecho que debemos ver excepcional esto que he mencionado debe ser parte del día a día de nuestras instituciones para que exista de hecho de derecho de palabra y de acción siempre esa preeminencia de los derechos humanos que nuestra carta magna del año 99 así lo establece en tal sentido ciudadano presidente yo quiero destacarle a usted que hemos elaborado proyectos de ley para la ampliación de derechos humanos nuestra constitución en su artículo 62 establece que la enunciación de los derechos y garantías que ella contiene y los que existen en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros derechos humanos la palabra el doctor escarra por delante que siendo inherentes las personas no figuran expresamente en ellas es por ello que hemos considerado de importancia para avanzar en esta materia ampliarlos elevando ante esta honorable asamblea nacional seis proyectos de ley a fin de dar respuesta a los nuevos tiempos que se viven y tomando los aprendizajes que la experiencia nacional e internacional nos han aportado de esto en este sentido hemos presentado el proyecto de ley marco titulado ley para incorporar nuevos derechos humanos y junto a esa ley marco otros cinco proyectos que desarrollan derechos específicos solamente los voy a enumerar proyecto de ley para la defensa del ambiente y contra el maltrato animal proyecto de ley de responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos puesto que grupos de trabajo de naciones unidas han revelado han dicho han expresado algo que los grandes grupos de poder económico no querían que se tocara que las empresas transnacionales las grandes empresas corporativas los grandes grupos de poder económico si pueden violar los derechos humanos no solamente el estado ¿por qué? porque cuando usted como grupo transnacional daña el ecosistema daña la fauna silvestre le causa graves daños a la vida al derecho humano a la vida entonces ¿cómo vamos a decir? no, no él es un empresario es un grupo empresarial no puede verse como titular de una acción delictiva como lo es violar derechos humanos pues sí y nosotros hemos presentado este proyecto de ley aspiramos sea discutido debatido para que exista esa responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos proyecto de ley para sancionar delitos cometidos a campesinos pescadores e indígenas que buscan ser desplazados de sus hábitats natural esto no podemos dejar de observarlo compatriotas y amigos es un sector que ha querido los grandes grupos de poder de terratenientes invisibilizar y aquí el compatriota diputado del estado de Yaracuy Braulio Álvarez dirigente histórico del campesinado nacional junto con nosotros en su momento en la constituyente y posteriormente hemos levantado esas banderas en favor de estos compatriotas el número de asesinados por terrófagos por terratenientes o por grupos criminales pagados por esto ha sido una cifra realmente lamentable lo buscan desplazar de sus hábitats natural para qué para luego tomar por asalto tierras que no les pertenecen sino las pertenecen a quién al pueblo a ellos mismos entonces es necesaria esta ley para sancionar delitos cometidos a campesinos pescadores e indígenas que buscan desplazarlos de sus hábitats un proyecto de ley para optar voluntariamente una muerte digna en caso de personas que presenten enfermedades terminales o de extremo dolor permanente es un tema a debatir es un tema a debatir porque hay que escuchar todas las voces lo que ocurre con familiares con personas que están en estas circunstancias y prácticamente es un sector que está en el olvido nadie los toma en cuenta y por último la reforma de la ley orgánica del ministerio público y dentro de todas estas luchas ya para terminar ciudadano presidente que hemos mantenido en este ministerio público no podíamos dejar de de hablar de la lucha contra la corrupción un flagelo que de manera directa o colateral viola también derechos de la población quiero destacar por ejemplo que esta cruzada ha sido de las más emblemáticas de las más importantes y trascendentales que ha llevado nuestra gestión junto con la de preservar de defender los derechos humanos durante el periodo del año 2017 al 2020 el ministerio público ha develado más de 28 tramas de corrupción en la industria petrolera se trata de graves hechos de corrupción que han costado la nación miles de millones de dólares ha sido posible hemos logrado lo que no hicieron gestiones anteriores individualizar la participación de 194 personas en estas tramas de las cuales han sido judicializadas 103 todas ellas pertenecientes a la empresa estatal venezolana petróleos de venezuela y sus filiales obviamente que en esta lucha tan dura nos fuimos consiguiendo inicialmente recuerdo eso claramente como si fuese hace poco en agosto apenas llegamos al ministerio público develamos algunas tramas ocurridas en la faja petrolífera del orinoco que queda en el oriente del país en el estado de Anzuategui y secuencialmente fueron apareciendo otras y luego otras y otras y lamentablemente abarcó prácticamente a casi todas las filiales del país incluyendo las de Occidente y del Zulia y se sentó un gran precedente yo quisiera que buscásemos la comparación en este informe que estamos rindiendo nosotros hoy con los ministerios públicos por ejemplo de toda Latinoamérica de quienes asedian a Venezuela de quienes hablan grama día y noche de de este país en materia de derechos humanos de lavado de capitales de narcotráfico etcétera ¿qué han hecho los ministerios públicos de esos países por ejemplo en torno a estas materias yo yo no veo yo he estado incluso en reunión de la Federación Iberoamericana de Fiscales participé al menos en una que se hizo en Argentina y eso parece un club de amigos no esto no puede ser un club de amigos no que yo soy amigo de fulano y el otro y el otro pero ajá pero usted puede tener una amistad pero las luchas contra temas como este violación a los derechos humanos delincuencia organizada corrupción narcotráfico el principal aliado y amigo tiene que ser el pueblo el país la nación como un todo entonces cuando uno agarra y lanza una cruzada para detener a estos delincuentes se declaran perseguidos políticos y se van a Roma y se van a Europa y y empiezan a llevar bufetes a Interpol bufetes de ellos de abogados para que no los judicialicen para que las alertas rojas no se concreten porque supuestamente ellos voltean la moneda y quieren convertir la lucha supuestamente contra la corrupción no de que es contra su condición su supuesta condición política pues no si son presuntamente inocentes que presenten sus alegatos ante el órgano correspondiente pero para el ministerio público hasta la fecha todos estos sujetos incluyendo el más renegado de todos ellos que no vale la pena ni mencionar son responsables de los delitos cometidos y tienen que ser vistos como traidores como ampones como jefes de un cartel que atentó contra nuestro país contra la economía de nuestra nación y no de otra manera y por ello las cifras que hemos adelantado son visibles durante este periodo hemos realizado un total de 39.089 actuaciones en esta materia como producto de las investigaciones adelantadas en área de sancionar actos de corrupción lográndose 11.719 imputaciones y 3.565 acusaciones durante el año 2020 obtuvimos un récord de 802 personas condenadas por este delito para alcanzar un total de 2.274 condenados desde el agosto del año 2017 una cifra que yo quisiera los que critican al Estado venezolano no solamente los agrupados en el llamado Grupo de Lima sino todos aquellos que viven de esa crítica insana contra nuestro país presenten un balance similar al que acá estamos realizando y debo decir que desde el más humilde venezolano del campo y de la ciudad pasando por todo el ámbito del sistema de justicia y los poderes del Estado incluyendo sin lugar a dudas el apoyo del ciudadano presidente de la República Nicolás Maduro en esta tarea de sanear el país yo debo decir que Venezuela está dando la cara y está a la vanguardia de esta lucha a nivel internacional y que me demuestre en lo contrario con cifras con balances con nombres con apellidos con acciones los que quieran siempre buscar como dije anteriormente para desdibujar nuestro país y propiciar una invasión una ocupación militar decir que somos un Estado forajido que viola derechos humanos que no castiga el narcotráfico que no castiga la corrupción no, no aquí están las cifras que tienen expedientes que tienen números de MP que tienen como dije anteriormente sentencias definitivamente firmes y lamentablemente en este caso la ley ha entrado por casa desde el periodo 2017 al 2020 el Ministerio Público ha iniciado investigaciones contra 232 funcionarios del MP de la vía de escuela son una minoría pero lamentablemente hemos tenido que accionar sobre esto 232 funcionarios de nuestra institución quienes han sido procesados por actuaciones irregulares y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por estos casos han sido imputados 132 funcionarios de los cuales se encuentran 11 con medida privativa preventiva igualmente se encuentran pendientes por materializar 23 órdenes de aprehensión y 20 funcionarios ya han sido condenados pudiera entonces culminar pues esta este discurso o este balance del día de hoy ciudadano presidente de la asamblea nacional y demás diputados siempre recordando nuestro origen de donde venimos hacia donde debemos ir hacia un país de paz hacia un país de concordia de convivencia veámonos en las tragedias de los países que vivieron la guerra o que han vivido la guerra en la propia Colombia en Centroamérica en el Medio Oriente yo viajé en el año 2017 al Líbano y estuve en Siria y pude ver la devastación de las afueras de Damasco pude conocer como fue destruida literalmente Alepo Halap le dicen los árabes y vean ustedes lo increíble que son los poetas como videntes decía Baudelaire que el poeta tenía una doble condición no solo era poeta era vidente porque podía con su preeminencia subjetiva tratar de proyectar el presente en un futuro desconocido en el año de 1981 falleció un gran poeta que nosotros hemos siempre querido poeta italiano Eugenio Montale y vean que él antes de fallecer escribió un poema sobre Alepo Siria donde él hacía mención de lo que implicaba la historia milenaria de ese lugar una ciudad que hoy hoy está devastada por la guerra de mercenarios que lamentablemente sí ocupó Siria y ha causado centenares de miles de muertos millones de desplazados internos lo que han querido que ocurra con Venezuela no olvidemos eso Siria el uso de mercenarios buscar por la vía de terceros invadir una nación por las fronteras y devastaron prácticamente Alepo se me destruyeron Damasco Eugenio Montale antes de morir decía esto de Alepo decían en la antigüedad que la poesía es una escalera de Dios tal vez no lo sea cuando me lees ahora pero lo supe el día que por ti volví a encontrar mi voz disuelto en un rebaño de nubes y de cabras revoltosas que desde un risco acababan con las hojas del ciruelo y la anea y los rostros enflaquecidos de la luna y del sol se fundían el motor estaba averiado y una flecha de sangre sobre una roca señalaba el camino de Alepo que Venezuela tenga de Alepo su historia milenaria que tenga su espiritualidad que es hermana nuestra que tenga de esa región lo ancestral que nos hace guerreros y ser resistentes a todo a toda infamia a todo ataque a toda cobardía pero que nunca nos lleve a la destrucción que nunca nos lleve y esa es la mano tendida que el ministerio público le da a la asamblea nacional como órgano contralor que sea la paz que sea el diálogo entre valientes que sea la convivencia entre personas que siendo diferentes podemos llegar a ser iguales ¿por qué? porque nos tendrá que unir como decía el recientemente fallecido padre de la Big Generation Laurence Ferlinghetti que nos una la paz y el amor entre todos los venezolanos y entre todas las venezolanas que sea eso muchas gracias queridos diputados por haberme oído muchas gracias a la junta directiva por haberme invitado el día de hoy y poder compartir con todos ustedes estas reflexiones ante todo mi respeto muchas gracias muchas gracias finaliza este informe de gestión del fiscal general de la república doctor Tarek William Saad ante la asamblea nacional en cumplimiento del artículo 276 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela desde el 2017 el titular del ministerio público no rendí informe ante el parlamento nacional la razón fue explicada de forma detallada por el doctor Tarek William Saad y es que la asamblea nacional había caído en un estado de desacato al salirse de los marcos constitucionales lo que obstruyó ciudadana secretaria sírvase por favor remitir a las comisiones permanentes correspondientes no solamente el informe sino las certeras propuestas que el jefe del ministerio público el fiscal general de la república hace en materia de aportes para la conformación de nuevos instrumentos legales de Venezuela e incorporemos las propuestas que hace el fiscal Tarek William Saad al plan legislativo anual de esta magna asamblea nacional muchísimas gracias querido fiscal por su informe por su verdad por su defensa de la justicia pero principalmente por la defensa de la paz generalmente la paz no es una noticia pero es la mejor de las noticias posibles porque si los planes que se urdieron desde esta asamblea nacional con complicidad de quienes violaron su juramento a la cabeza del ministerio público de quienes descendieron a las cavernas de la traición de la vergüenza de la desvergüenza más absoluta pues buscaban que un escenario de destrucción de disolución de la patria de destrucción de la vida y en última instancia de conflagración se instalara recibió la respuesta contundente de las instituciones dignas de Venezuela de la fiscalía general de la república el mando firme del presidente constitucional de este país Nicolás Maduro Moros y el rescate de esta asamblea nacional por favor la comisión conformada por los diputados Alexander Vargas Asia Villegas y Alfonso Campos sirvanse a acompañar al ciudadano fiscal Tarek William Zapp para que abandone el recinto de este hemiciclo de sesiones son seis proyectos de ley que han sido entregados al parlamento nacional por parte del titular del ministerio público son seis proyectos que van a ser discutidos y que ya han sido acogidos por el parlamento nacional de los diputados de los diputados y que van a ser